Cruzamos las fronteras y los mares Enfrentamos los dos la adversidad Desafiamos también mil tempestades Para poder vivir un madrigal Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Miramos al pasado y no hay reproches Vivimos el presente sin pensar Si mañana otros nuevos horizontes Con otros vientos haya que enfrentar Iremos con las alas renovadas Renovadas para volar, volar Por montañas, por valles y cañadas Y todavía con ganas de cantar Y todavía con ganas de cantar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde ni dar Pero buscando siempre donde ni dar Soy tu dueña y ya tengo ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da?